Muy bien. Excelente. Me gusta. Tres, cuatro. Bien. Nos habíamos quedado en mirando las escuelas, ¿no? De la educación cristiana, la casa, el hogar, en otras palabras, el templo, en la casa, la función era de los padres, no había maestros, las madres, en el templo, ya son los sacerdotes, los levitas, en la sinagoga, también los líderes, y las escuelas de los profetas. Ahora vamos a el propósito de la educación en Israel, ¿ya? El primer propósito, transmitir la herencia histórica, ¿sí? Era transmisión oral, se contaba. Ustedes han visto la novela Los diez mandamientos o Josué, ahí pueden ver, eh, que se transmite la, la historia israelita a través de la transmisión oral, ¿no? Si hacía hincapié en que las generaciones necesitaran nutrirse con las poderosas memorias históricas acontecidas en el pasado. A ver, vamos a buscar este Deuteronomio treinta y uno doce. Busquen Deuteronomio treinta y uno doce. Treinta y uno doce. ¿Qué dice? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ya, excelente, gracias por la lectura. A ver, comentarios sobre ese texto de Deuteronomio treinta y uno doce. A ver, ¿qué pueden entender? Deuteronomio treinta y uno doce. Ahí miren su espada, miren su biblia. Treinta y uno doce. La enseñanza, aquí hay algo muy, muy, muy diferente. ¿Te acuerdas el pastor de poder? No escuché tan bien. ¿Puedo, pastor? Sí, sí, puedes. Ah, ya, correcto. Acá ya hay una parte donde se pide, ¿no? Al extranjero que estuviera en tus ciudades, dice, para que oigan y aprendan. Entonces, no, no, no era solamente para el entorno judío de la familia, sino también al extranjero. Para que oigan, dice, y aprendan, dice, ¿no? Ya. Algo muy importante que remarca ahí, que la enseñanza del Torá, vamos a decir, ¿no? Se le también daba de conocer a los demás, a las demás personas que no eran judías, ¿no? Ahí, Sol, ¿qué dices? ¿Es una sugerencia o es un mandato? Harás. Harás, pienso, pastor, que es un mandato. Ya. ¿Cómo motivaríamos a los jóvenes para que vayan a la iglesia? A veces no tenemos una buena educación de nosotros los padres para ayudar a los hijos que vayan a la iglesia, congreguen en la iglesia, ¿verdad? A veces lo llevamos arrastrando a la fuerza y ellos, como lo han traído enojado, renegando a la iglesia, no aprovechan en la iglesia, sino se vuelven más enojados, rebeldes, ¿no? ¿Cómo haríamos? A ver, porque va a depender mucho, miren, ¿por qué tendremos que hacer, por qué tendremos que reunirlos? Ahí el texto nos responde. Harás, dice, ¿no? Harás congregar al pueblo, varones, mira el detalle, al pueblo, varones, y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, ¿para qué? Oigan y aprendan. ¿Para que oigan y aprendan nada más? Hay un objetivo, pastor, en todo esto. Te manda a Jehová, ahí están, tres cosas. Hacen eso. Exactamente. El objetivo es. ¿Para qué? ¿Para que te van a? A ver, cuéntenme su testimonio ustedes. Gracias a quién ustedes están temiendo a Dios. ¿Alguien que les llevó a la iglesia de las orejas o o les motivó para que vayan a la iglesia? ¿Cómo fue sus casos de ustedes? Bueno, pastor, en mi caso, como todos saben, mi papá es pastor, y es, este, y siempre desde, creo que desde que nacimos hemos ido a la iglesia, pero siempre hay un momento como que, por ejemplo, yo cuando tenía 13, 14 años, era un momento como que yo decía, o sea, como que ya me sentía como que obligada, quizás, o o iba porque, bueno, tenía que ir, ¿no? Porque mi papá es el pastor y si no la gente iba a mirar lo feo, no sé qué pensaba, pero en mi caso, en lo personal, mi papá nunca nos, nos obligó, sino que nosotros en la iglesia había, yo creo que es una forma de atraer a los jóvenes o a los adolescentes, es que en la iglesia había varias actividades que podíamos involucrarnos, por ejemplo, con los niños, o con los jóvenes, y mi papá, mi papá me ponía a enseñarle a los niños, a estar ahí, entonces, creo que ese fue un motivo como para que yo decía, ay, no, ahora tengo que ir, o tengo que prepararme para la clase de los niños, o tengo que hacer esto para poder ir, y era algo que me empezó a gustar, entonces, yo ya tenía 13, 14 años, y estaba ahí como que entre sí, como que entrenó, como que entrenó, comprendía muy bien, pero luego con el tiempo, este, ya cuando tú tenía más o menos 17, 18 años, ya, ya fue parte de mi experiencia con Dios, de un encuentro con Dios, porque ya mi papá ya no nos podía, no, no nos iba a olvidar, porque yo creo que a una joven o a una adolescente es muy difícil como que empujarlo, porque como dice usted, después va y va con una cara de molesto, hay un, hay un chico en la iglesia que se ve que su mamá lo lleva ahí, pues, ¿no?, porque él está sentado y mi papá se ríe y le dice, yo, bueno, bienvenidos al culto voluntario, gozosos que han venido, y no, nada que ver, entonces, pero creo que una forma de poder animar a los jóvenes es eso, hacer varias actividades o llevarlo diciéndole, pues, no, a ver, qué sé yo, comida, algunos van por comida, o actividades con los niños, o salidas, cosas así. Gracias, gracias. ¿Qué dice Andrea? Le pasó, fue los dos también, al comienzo mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, de chiquito, más que nada, porque a mí no me gustaba mucho, en realidad, ir. Como todo niño, pues, ¿no?, preferiría jugar partidos, preferiría estar con los amigos, pero también la formación crecida que tuve en el colegio influyó bastante. Entonces, este, bueno, crecí en la escuela dominical, mi mamá me obligaba todos los domingos a ir, así quisiera o no, y yo creo que eso también me me ayudó bastante, ¿no? Luego ya, ya cuando fui más adolescente, ya conecté más con los chicos, ¿no? Y no le voy a mentir que iba a la iglesia por mis amigos, ¿no?, por la gente que conocía ahí en adolescentes. Esa era mi motivación, como estaba adolescente, pues, ¿no?, es pasarla bien, ¿no?, y todo eso. Es lo que le llamó la atención. Luego ya cuando me incorporé, nuevamente como joven, ya, este, yo conozco a los pastores, ¿no?, y saben que, pues, de chiquito he crecido en la Casa Cristiana, y ya comencé a asumir estas responsabilidades en la iglesia, ¿no?, como liderazgo de adolescentes, enseñanza, y eso también fue como que uno se compromete, ¿no?, con la iglesia, ya no es algo, una carga, sino un compromiso. Y, bueno, así poco a poco fui incorporándome, y ya uno, pues, lo hace, no lo hace por obligación, sino por amor al servicio al Señor, ¿no? Eso fue, más que nada, digamos, el progreso que tuve. Primero como obligación, después, este, ya como responsabilidad, ¿no? Gracias. Qué lindo, ¿no? Cuando hay algo especial en la iglesia, les cuento, había en Oxapampa apareció una banda de muchachos maleaditos, ¿no?, que iban así en grupo, y a veces, bueno, tenían fama ya de robar, de violar, tantas cosas, y un día estábamos jugando voleibol en la iglesia, y pasan por ahí, y entonces se me ocurre llamarles a ellos, ¡eh, vengan, vengan! El cabecilla, lo llamé. Les dije, vamos a jugar voleibol, y entonces ellos dicen, si ustedes nos ganan, ellos mismos, ¿ah?, nosotros nos vamos a la iglesia, y si ustedes nos ganan, si nosotros le ganamos, ustedes nos pagan, algo de dos o tres soles por persona, o sea, seis por, no me acuerdo cuánto era, pero seis por tres, dieciocho, ah, veinte, algo, veinte o diez soles, algo así que era, ¿no? Lo cierto es que les desafiamos, y yo les digo a los hermanos, les vamos a ganar por fe, porque ellos juegan bien, y de verdad que le ganamos por fe, y entonces ellos cumplieron su palabra y se fueron a la iglesia, a las siete y media en punto estaban sentaditos, como dieciséis chicos sentados en la iglesia, y entonces mi sermón que estaba sobre otro tema, lo cambié por los diez mandamientos, y entonces ellos aprendieron ahí los diez mandamientos, no, primero, no tendrás Dios ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, algunos lloraron recordando a su papá, a su mamá, porque no tenían mamá, no, no, no robarás, y uno de ellos dijo, yo he robado tanto, ¿qué hago? no cometerás adulterio, entonces todos los chicos estaban quebrantados solamente porque les dije, vamos a aprender los diez mandamientos, y ¿qué pasó? Al mes cayó uno, cayó el otro, y se deshizo la banda, y uno que estaba con su pelo largo, hasta la cintura, dijo, gracias que ustedes me enseñaron a los diez mandamientos, y de ahí hubo un temor en mí para ya no hacerlo. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a la vida de la persona, escuchándolo, hay un temor, pero cuando no lo escucha, no hay temor, y eso es lo que nos dice acá, en ese texto, 31, 12, si lo tienen, revísenlo de nuevo, miren, ¿para qué dice? Para que teman. A ver, ¿dónde está 12? Aquí está, dice. Para que oigan primeramente, el oír viene por la fe. Segundo, aprendan, y tercero, teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Lamentablemente, hoy, mucha gente mata, roba, porque no tiene temor de Dios, no tiene temor a la vida, no tiene temor. ¿Y qué pasaría si todos los jóvenes entendieran, no? A veces mis hijos, yo les obligaba a que vayan, pero un día les dije, no vale obligarlos, mejor, mira hijo, le digo, si tú vas a la iglesia, tú vas a oír, vas a tener temor, pero si tú no vas, vas a olvidarte de Dios, no vas a temer, vas a empezar a mentir, a robar. ¿Eso quieres? No, papá. Entonces, tú decide. Y entonces, la dejé en la mesa, y yo me fui, y él apareció abajo, el culto, ¿no? Y empezó así. Igual, con mi hija también llega, hay una etapa de los adolescentes donde ya no quieren ir a la iglesia, pero motivarlos, no obligarles, les dije, mira hijos, Dios nos está bendiciendo tanto, no les hace faltar nada, sean agradecidos, vamos, nos mantiene sanos, su mamá tiene trabajo, no les falta nada, no les falta ni una comida, ¿por qué no dar gracias? ¿Por qué ser ingratos? Entonces, vamos a dar gracias. Entonces, también cambié de el domingo, hacerlo algo que sea especial, vamos a, en los domingos, comer algo especial, ¿no? Termina el culto, vamos a ir a comer, a este, lo que ustedes quieran, pedir en el restaurante. Es día del Señor, vamos a comer algo rico. ¿Y saben qué me hizo mi hijo un día? Un día aparece, papá, vamos a comer a tal restaurante, al restaurante más caro, y me dice, papá, cuando estamos allá, he invitado a mi amiga, es su cumpleaños, para que coma con nosotros, y mi hijo estaba medio enamorado de la chica, me hizo pagar, bueno, la habilidad de los muchachos. ya estaba ahí, pues, ¿no? Pero es interesante que hacerlos, motivarlos, con motivarlos. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. ¿O alguien quiere añadir? A ver, vamos a, la importancia de recordar los pactos y la relación de Dios con su pueblo. ¿Ya se ve o todavía? Sí, 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 sí. La importancia de recordar los pactos y la relación de Dios con su pueblo, arraigar firmemente en las mentes de los hijos las enseñanzas de Dios al, al sus padres, al de sus padres, ¿no? O sea, ¿qué salmo nos dice? En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. ¿Se acuerdan ese salmo? A ver, ¿quién me lo dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra. A ver, punto para aquel que me dice. Salmo 119. 119. 119. A ver, 911, ¿no? 911. Claro. ¿Con qué limpiaré el joven su camino desde el 9? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra y es guardar la palabra del Señor en el corazón, ¿no? Arraigar firmemente en las mentes de los hijos las enseñanzas de Dios. A mí me ayudó mucho cuando yo era joven, me repitió este texto de 1 Corintios 10, 13. que te va, va, joven, vas a ser tentado, vas a ser tentado, pero Dios te da dos opciones. La salida te va a ayudar, ¿no? Pero tú vas a decidir. Entonces, cada vez eso pensaba, me ayudó mucho. Y si lo hago, ¿qué me va a pasar? Decía. Y entonces, Dios me libró a muchas de esas tentaciones. Y yo estuve en Pucalpa toda mi juventud desde 18, desde mis 18 años en Pucalpa hasta, imagínatelo, tantos años. Diez años estaba en Pucalpa. Y del Instituto Suiza bajaba hasta el Colegio Sana a veces caminando y por intermedio por el kilómetro, no, por la entrada de al Parque Nacional, no sé qué kilómetro, era por donde estaba el Instituto Tecnológico, por ahí. Había cantidad de chicas, homosexuales también, pero por ahí a veces pasaba caminando por ahí. Dios me ha guardado, me ha librado. Y miren, instruir en la conducta ética. A ver, enseñar cómo se puede lograr alcanzar alegría en la vida. A ver, instruir en la conducta ética. Transmitir la herencia histórica, transmisión oral, instruir en la conducta ética, ¿no? Es muy importante. Lamentablemente, por ejemplo, en la sierra, todos los niños que se encuentran te saludan, pero ahora aquí hay tanta gente que no se puede saludar, ¿no? Entonces, nadie conoce, y a veces ni entre vecinos se conocen, pero es muy importante conocernos también, por ejemplo, los que vamos en la iglesia, unos a otros, como la familia de Dios. A ver, vamos a ver, Éxodo 20.12, ¿qué nos dice? Vamos, Roger, vamos. Ok, Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, tu Dios te da, que Jehová tu Dios te da. Gracias. Enseñar cómo puede tener una vida larga, llena de alegría, de bendición, con promesa, ¿no? Proverius 3.1 y 2. Vamos, Javier, ya lo encontraste. 3.1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí está el secreto. Sobre toda cosa, jóvenes, guarda en su corazón, porque de ahí manda la vida. Entonces, instruir en la conducta ética es muy importante. ¿Por qué se necesita tantos años? Algunos estudiosos de educación dicen que todo lo que enseñan en primaria se puede enseñar en dos años. Pero, ¿por qué hay tantas cosas que repiten en seis años? Con tal de formar carácter, formar disciplina, formar orden, formar paciencia, formar su turno. Todas esas conductas, saludar, ponerse de pie cuando entra un mayor. Todas estas conductas éticas que se ha dejado a veces en la educación. Antes, no podías ir con las uñas pintadas, no podías ir con el cabello largo, ni con el cabello pintado. Ahora, toda esa formación de ética se ha dejado de lado, ¿no? Y entonces ya los profesores ya no pueden tener una conducta de ética ahí, sino más bien de instrucción nada más. Les enseña matemática, lenguaje, ya no puede corregir hoy por qué hablas así, por qué te comportas así. Entonces le increpan al profesor y a veces el profesor ya no puede ni tocarlos. Es triste, lamentablemente, la educación que hoy se ha fomentado, pero si se enseñara esa ética, la disciplina, por ejemplo, tarde o temprano, la disciplina va a vencer la inteligencia. Hay, por ejemplo, yo he estado en varios lugares y es conocido, ¿cómo es conocido los peruanos en otro lugar? Por ejemplo, en Bolivia, los conocidos, los peruanos, hoy los peruanos son inteligentes. En Argentina también, hoy los, pero che, esos peruanos, la ingenia, dice, se salen adelante. Entonces, cosa que nosotros no hacemos, dicen así, ¿no? Entonces, hablan bien de nosotros, pero no somos, somos inteligentes, pero no somos disciplinados. Entonces, por ejemplo, disciplina, empezamos tal hora, terminamos tal hora, no llegamos tarde, eso tiene que ver con la disciplina, con la formación de de todo, ¿no? estamos en una clase, tenemos que poner atención, pero como no somos disciplinados, rápido nos distraemos, pensamos en otra cosa. Entonces, no organizamos nuestro horario, en llegar antes, cinco minutos antes de la hora, empezar a la hora, entonces, todo va a tener que ver con la educación de uno, la formación de uno. ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué me dicen? Vamos al siguiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación en Israel? Transmitir la herencia histórica, instruir en la conducta ética, por ejemplo, en la guerra que ha habido, ¿no? O sea, Israel atacó, pero ¿qué hace a sus enemigos? No los agarra y los mata, sino los agarra, los cura, a los niños le da de comer, los atiende, en cambio, los deja más, ¿qué hacen? Los secuestran, le golpean, lo matan a los niños, totalmente lo contrario que hace Israel. Israel nunca ataca así por así, sino avisa y después ataca, o sea, lo que dice lo cumple, eso también hace Dios, lo que yo voy a hacer lo voy a cumplir, dice, ¿no? Y la otra es asegurar la presencia y la adoración de Dios. A ver, ¿qué nos dice acá? A ver, ¿quién puede leerlo? Por favor, ayúdenme. Sol, ahí está, se puso los lentes para... Dice, se enfoca en el conocimiento y adoración de Dios y la obediencia a él. El pueblo escogido por Dios enfocaban su enseñanza en Dios más que en cualquier otro pueblo de la historia del hombre. Los hebreos procuraban vivir y enseñar la santidad delante de Dios. Así es. ¿Ya? Moisés, qué lindo, ¿no? Le dijo, si tu presencia no va conmigo, señor, no me saques de acá. Eso es muy importante. Y los levitas, ¿no? Todo levítico habla de la santidad de un pueblo que debe vivir para andar en victoria, ¿no? Entonces, era ese el propósito, pues, de la educación. Educación hebrea, ¿no? Entonces, los propósitos de la educación en Israel es transmitir la herencia histórica, instruir la conducta, asegurar la presencia y la adoración de Dios. Entonces, cuando Moisés le repite al pueblo de Israel y les enseña a la nueva generación, todo de autonomio, les dice, si ustedes no se apartan, ustedes van a ser cabezas, no van a ser cola, pero si ustedes obedecen, van a sufrir esto y esto, van a, ¿no? Las bendiciones y las maldiciones. bien, pasamos a otro, currículo, es el contenido de la relación dinámica entre la enseñanza y el aprendizaje. Existen varios tipos o fuentes de currículo. En la educación, ahí tenemos el floreclor, simbolismo y ritual. El floreclor se transmite a través de la celebración de festividades y ceremonias. Las tres fiestas principales son la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Tres, tres algo que están marcaditas, hay más fiestas, pero estas tres marcan y podemos recordar. Por ejemplo, la Pascua, que conmemoraba la libertad de los hebreos, de la esclavitud en Egipto. Eso celebraban y danzaban, comían, se alegraban. Es libertad, pues. Pentecostés conmemoraba la llegada de los hebreos al Sinaí, donde recibieron la ley y reciben también los primeros frutos de la cosecha, se alegraban, la fiesta de los tabernáculos. conmemoraban los años que Israel vivió en el desierto. ¿Cuántos años tuvieron, por si acaso, en el desierto? Cuarenta. Cien puntos. Excelente, Roger. Cuarenta. Cuando los niños preguntaban acerca del significado de estas festividades y y los padres tenían la obligación de responderles. De este modo, los hijos aprendían acerca de su herencia. Papá, ¿por qué comer, en la Pascua, por ejemplo, se ponía un plato y en ese plato se ponía un hueso de pollo, pero sin romperlo enterito, más o menos de la pierna del pollo. Se ponía una hierba amarga, una lechuga. se ponía estoy olvidando. Seis cosas ponían ahí. Un pan sin levadura. Ponían las nueces machacadas, aplastadas con un jugo entonces todas estas cosas tenían un significado. Las hierbas amargas, cómo Israel nos amargaba la vida. Los huesos, cuando matamos el cordero ni un hueso se quebró. Cuando las nueces, ¿no? Significa los ladrillos que hacíamos. Todo tenía su significado, así aprendían ellos. así aprendían ellos. Igual ahí danzaban, se regocijaban. Entonces los chicos aprendían así. Y no lo olvidaban. Ah, es la Pascua. ¿Qué significa, papá? Eso es cuando el ángel pasaba por delante de las puertas de nuestras casas de nuestras casas, miraba la sangre y no entraba el ángel y mataba al primogénito. Entonces se entendían bien. Igual, ¿no? Nos dice acá. A ver, vamos a leer continuando acá. A ver, ¿qué dice Roger? Ya. herramientas principales de instrucción utilizadas. ¿Puedes leer, por favor? Sí, cómo no va a pasar. A ver, herramientas principales de instrucción utilizadas. Actos simbólicos, las prácticas rituales, las fiestas, la transmisión de la tradición oral. ¿Continuó? Sí, sí. Ok, según la ley, el padre tenía la obligación de explicar a su hijo el significado de las fiestas y de los ritos y de los rituales que lo acompañaban. Éxodo 13, 8. A ver, vamos a leer Éxodo 13, 8. ¿Qué nos dice Éxodo 13, 8? Y lo contarás en aquel día a tu suegro, ¿así dice? ¿O a tu hijo? A tu hijo. ¿Lo contarás en aquel día a quién? A tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ahí está. Entonces, cuando los niños preguntan, es muy importante explicarles. por ejemplo, yo bauticé a mi hijo pequeño y entonces su amigo, mi hijo participaba en la Santa Cena y su amigo no. Y entonces me pregunta, papá, ¿y por qué mi amigo no participa en la Santa Cena? Y yo sí. Y entonces le digo, es que tú has sido bautizado de niño. ¿En el agua, papá? No le digo, tú has sido de bebé, hemos rociado agua y empecé a explicarle del bautismo. Y entonces yo ya no necesito bautizarme de nuevo. No, ya no. Entonces, ¿qué hago? Reafirmación de fe. Tienes que hacer tu reafirmación de fe, su confesión de fe. Se les explica, se les enseña. ¿Y tu amigo por qué no come? Ah, porque él no es bautizado. La Biblia nos dice así, que ningún circunciso puede participar de esta cena. Entonces, ¿para qué participe? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarse. Ah, ya. Entonces, pero su papá no es creyente, eso no. Pero él ya es grande, puede entender y puede llevar el curso de bautismo. Entonces, así. Y también puede participar de la santa cena cuando ya cumple este requisito. Y entonces, también, es un sermón dramatizado la santa cena. Cuando partimos el pan, derramamos la copa, es un sermón dramatizado lo que él hizo para que nuestra memoria, que rápido le olvida lo que hizo Jesús, entonces la recordemos en nuestra memoria. ¿ya? Eso es muy importante enseñar a nuestros hijos. Vamos de la ley. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere compartir más? ¿No hay nadie? A ver, ¿quién puede leer de la ley? Ya. Vamos, Javier, antes que te duermas, Javier. la ley. A ver, la ley. La enseñanza de la ley se relacionaba mucho con la enseñanza a través del folclore. El simbolismo y el ritual hay dos puntos para ver. Los primeros cinco libros de la Biblia son llamados en los libros de la ley. Estos cinco libros a su vez son llamados Toraz que traducido significa ley. El Toraz significa instrucción y este fue el medio que Dios usó en ese periodo de tiempo para enseñar a su pueblo. Gracias, gracias. Ahí está la ley, ¿no? Cuando Jesús mencionó la ley y los profetas, entonces acá la ley también en otro nombre es conocido como la Torá, o sea, desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Torá, ¿qué significa? Instrucción. Instrucción, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta? Otra persona, a ver, actividades cotidianas de enseñanza. Cotidianas. A ver, ¿quién la lee? Después de Javier le invitamos a que lea a Zuling, dale Zuling. Zuling no está, ¿no? Ya, este, vamos, Roger. Ok, actividades cotidianas de enseñanza. La enseñanza diaria de los niños fue básicamente un entrenamiento para ser útil a la familia y a la sociedad. Aprendían artes y vocaciones. Primera de Samuel 16, 18, jueces 21, 21, Salmo 137 y los demás. Gracias. Sí, ¿qué profesión tenía Jesús? El carpintero, profesor. El carpintero sabía qué madera, qué tabla le estaban crucificando. y ahí está. Varios textos tenemos, aprendían artes y vocaciones, aprendían y los hijos de los pastores algunos son multifacéticos. Cuando los chicos crecen en la iglesia, de todo aprenden, aprenden lo que ven a hacer a su papá, a predicar. Los juegos de ellos es, y ahí ya dice los hijos del pastor, yo voy a ser el pastor, pónganse así, y se cree ahí el pastorcito cuando son pequeñitos. Después van creciendo, aprendiendo un instrumento, otro, y artes, vocaciones, ¿no? Bien. Es un entrenamiento para ser útil a la familia y a la sociedad. a ver, voy a dejar de compartir esto, es muy importante. Por ejemplo, de la costa, los de la sierra y de la selva, hablemos un poquito, son totalmente diferentes, ¿no? los de la sierra, hay un tiempo, por ejemplo, en Cajamarca, llueve bastante un tiempo, y en ese tiempo de invierno, no se puede trabajar, porque llueve, no hace sol, la tierra está muy barro, entonces, para esa época, la gente se ha preparado para pasar el invierno, y creo que de ahí salió la historia de la chicharra y de ¿quién más es? De la hormiga, ¿no? Que uno la pasó trabajando y otro la pasó cantando en el tiempo donde debería trabajar duro, pero en la sierra se come el charqui, ¿y por qué creen que el charqui así apareció? ¿saben por qué? Porque tenían que guardar esa carne para el tiempo de invierno, porque venía el tiempo de invierno, no podían salir, entonces, lo agarraban esa carne dura, la remojaban, la cocinaban, y eso, podrían pasar el invierno todo bien, en cambio, el de la selva no es así, llueve y solea, ellos van al río, pescan y su platanito y comen, cada día satisfacen, ellos no hay necesidad de que hagan su pescado salado como lo hacen de la costa, de la costa sacan su pescado, lo ponen al sol, lo salan y lo guardan, porque también tienen una época muy difícil en la cual no pueden encontrar pescados, ¿no? Y es así, no es que se inventó las comidas así por así, sino para supervivir, entonces los muchachos también necesitan aprender, sudar, trabajar desde pequeños, de, entonces la mentalidad de un serrano es diferente a la de un selvático, igual también los del costeño, entonces los muchachos en la iglesia tenemos que enseñarles, instruirlos, educarlos, ¿no? preguntas, ¿no hay ninguna? Bien, muy bien, seguimos con la educación cristiana, a ver, nos quedamos por acá, vuelvo a compartir, ¿quién puede continuar la lectura? literatura de la sabiduría, a ver, vamos a invitarle que lea, ¿a quién? Un voluntario, una voluntaria, yo le voy a pasar, ya, vamos, Adrián, ya, literatura de sabiduría, proverbios eclesiastés contienen mucho valor educacional, algunos proverbios nos proveen ciertas herramientas para la educación de los niños, 1 instrucción, proverbios 1 8, 6 20, 23, 2 modelado, proverbios 27, 23 26, y 13 20, y 3 disciplinas, proverbios 3 11, 12, 19 20, 29 15, 22 15, ya, vamos a mirar un versículo de la biblia de instrucción, modelo y disciplina, ya, vamos a hacer uno nomás de cada uno, a ver, proverbios 1 8, ¿qué nos dice? vamos a proverbios 1 8, proverbios 1 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, que no desprecies la dirección de tu madre, ya, 1 8, instrucción, dirección, está hablando ahí, pero si ustedes van un poquito más atrás, en el capítulo 1 nomás ya que están ahí, versículo 2, leanlo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, ya, miren ahí los verbos, entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, y para dar, se da cuenta, entender, conocer, recibir, dar, eso es maravilloso, entender, conocer, recibir, dar, eso es educación o no, wow, eso es instrucción, no, entonces, para los jóvenes, guau, eso, la iglesia, no, le falta el tiempo, una horita de estudio bíblico, de oración, en un culto, en un, entonces, no alcanza, por eso, el creyente, debe edificarse, diariamente, leyendo la palabra del Señor, jóvenes, lean, todas las veces que puedan, proverbios, porque ahí van a recibir instrucción, no solamente instrucción, sino van a recibir todo lo que dice acá, ¿no? Van a entender, van a conocer, van a recibir y también van a dar, van a entender sabiduría, doctrina, van a conocer razones prudentes, van a recibir el consejo de prudencia, juicio, equidad, justicia, sagacidad, inteligencia, el versículo 4, cordura, wow, a veces los jóvenes no saben cómo, no saben, cómo conducirse ante una señorita, le faltan el respeto, todas estas cositas, ¿dónde lo van a encontrar? En la palabra del Señor, y pecan muchos por ignorancia, porque no leen ni, ni ven la palabra del Señor, ya, modelo, proverbios 27, Proverbios 27, Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Wow, eso es un modelaje, ¿no? O sea, el padre de familia, íntegro, tiene que caminar, y sus hijos van a ver, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cómo está caminando usted? ¿Cómo lo ve a su papá? Justo, injusto, de oración, de lectura, entonces, yo a mis hijos les decía, lee la Biblia, lee la Biblia, ¿no? Y no leían, y hasta me cansé un día, entonces, dije, ¿qué hago? Voy a modelar, pues, ¿no? Entonces, me agarraba y, escuchaba, sentía sus pasos, que venía a mi cuarto, agarraba la Biblia y me sentaba ahí, y la Biblia ahí, ¿no? Era una parte de modelo, papá, ¿qué haces? Leyendo la Biblia, hijo, bebé, mira acá lo que dice, le decía, ¿no? Y a propósito, hacía que, que él me vea, o lo vea a su mamá leyendo, o que nos encuentre orando, entonces, él nos veía orando, nos veía leyendo la Biblia, y después ya no le dije, lee tu Biblia, ¿por qué? Él mismo, veía en nosotros que leíamos, que orábamos, entonces, le preguntaba, ¿y qué haces? Acá papá leyendo la Biblia, ¿y qué dice la Biblia? Y empezaba a contarme lo que había leído, ¿no? O a veces venía con preguntas que yo ni, ni me había dado cuenta, y él dice, papá, ¿qué haciera? Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque modelamos, modelos, ¿no? Es la literatura de la sabiduría. Disciplina, a ver, Proverbios 22, 15, Proverbios 22, 15, ¿qué dice? Proverbios 22, Yo no le voy a buscar. A ver, dale. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya, interesante acá, miren. ¿Y qué nos dice disciplina? La disciplina. A veces, cuando hablamos de vara, ¿qué está pensando usted? Un látigo. Un látigo, muy bien. ¿Qué más? La correa, pastor. La correa. ¿Han recibido alguna vez o no? Roger. Y acá dice Proverbios que la necedad del muchacho está en ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Y a veces, la Biblia también va a decir en Proverbios, ¿no? 9, 11, creo, dice por ahí. Que los peores errores el joven lo comete cuando está joven. Y acá, la vara de la corrección. Pero la vara, hagamos un estudio bíblico de toda la vara, no significa golpe o palo, sino significa esa vara de la disciplina, que habla en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden. Aliento. Aliento. Pero a veces la vara que hemos usado, nosotros mal lo hemos usado. ¿Y qué ha causado en el muchacho? Dolor físico, psicológico. Y hemos, no hemos hecho heridas a veces en la espalda o en el trasero, sino adentro en su alma. Y muchos jóvenes han crecido así, resentidos, porque han sido maltratados. Y quizás algunos de nosotros hemos nacido, hemos sido así, ¿no? Pero gracias a Dios que nos ha sanado. ¿Sí o no, Julio? ¿No te han pegado con siete puntas? Sí, no me pasa. Gracias. Pero gracias a Dios que echa las espaldas, ¿no? Todos nuestros pecados y lo olvida, ¿no? Olvidamos, sabemos perdonar. Él sana nuestras heridas. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Qué dicen los psicólogos? A ver, con respecto a usar el castigo físico. Dicen que traumas al niño. ¿Cuántos de ustedes les ha pegado a su papá? ¿Se han traumado o no? ¿O no se han traumado? A mí mi papá me ha castigado, y no me traumaba, más bien me ha hecho ver, ya que, ah, estas cosas no debo hacer. O me habré traumado, creo que más bien, yo le dije, papá, gracias, porque si no me hubieras corregido, yo hubiera sido otra persona, pero gracias. Un ladrón fue apresado y llevado a la cárcel, y su mamá fue a visitarlo, y entonces este muchacho le gritó a su mamá, mamá, ¿por qué no me corregiste a tiempo? Tú eres la culpable para que yo esté aquí en la cárcel. Así le dijo. Gran responsabilidad llevamos los papás. Bien, continuamos, acabamos, nos falta cuántas páginas, nada más. Principios y métodos educacionales del Antiguo Testamento. A ver, ¿quién lo ha leído? ¿Quién no ha leído todavía? Todos ya han leído. A ver, ¿quién dice yo? Voluntarios, porque ya estamos cansados. Yo sé que trabajan el día, están cansados. Ya, Sol, dale, principios. Ya, dice, uno, la educación fue un mandato directo de Dios. Dos, el prototipo de todos los maestros fue Dios mismo. La enseñanza tenía autoridad y sanción divina. Tres, la disciplina fue un ingrediente necesario. Cuatro, el oficio de enseñar se consideraba sagrado, porque mientras Dios enseña, él inspira también al hombre a enseñar. Cinco, la instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana. Seis, el principio fundamental para la enseñanza, especialmente los niños, fue enseñar poco a poco. Ya, siete, siete faltó, ¿no? Ya, se borró, ¿no? O no logré a escribir más, ya. Entonces, ahí están los principios. Fue un mandato directo de Dios, como en Deuteronomio, capítulo seis, ¿no? ¿Se acuerda del capítulo seis? Uno solo es, y la enseñarás, la repetirás, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, la escribirás en los postes, en los dinteles de tu casa, y la repetirás, en la repetir, repetir. Entonces, hay uno, no recuerdo quién dijo, pero si usted lo sabe, que todo lo que te repiten y te repiten, tarde o temprano, vas a terminar haciendo lo que te repiten. Por eso la televisión está haciendo muy mal, todos los días nos repiten y nos repiten noticias malas y malas, de asaltos, ladrones, secuestros, y toda la gente está mirando eso. Todo lo que te repiten, tarde o temprano, llegas haciendo lo mismo. ¿Cómo nos cambian de mentalidad? Entonces, por eso la Biblia nos va a decir, piense en todo lo bueno, en todo lo que es honesto, todo lo puro. ¿No? Bien. El prototipo de todos los maestros fue el mismo Dios. La enseñanza tenía autoridad. Miren, autoridad y sanciones divinas. Si obedecieres, wow, si desobedecieres, así va a pasar. Entonces, oye, los muchachos piden sus, todos piden sus derechos, ¿verdad? Derechos, derechos, pero acá no debe haber derechos, sino debe haber deberes. Cuando cumplimos los deberes, entonces automáticamente cumplimos nuestros, se cumplen los derechos. Por ejemplo, si un papá cumple con la educación de sus hijos, está cumpliendo el derecho de los hijos. si estudia de los 18 años para arriba, el papá tiene que cumplir su deber, educarlo, instruirlo, darle su pensión, su mensualidad, para que estudie ese muchacho. Está cumpliendo el derecho de los hijos cuando cumple. Si los hijos, ¿cuál es su deber? Estudiar, estudiar, llevar buenas calificaciones, no repetir, no malgastar la plata, son sus deberes. Cuando cumple, el derecho del papá también se cumple con ganas, con entusiasmo. Le manda todos los ahorritos para que no le falte nada, para que estudie bien. Entonces, la disciplina fue el ingrediente necesario. Sí, Dios le dijo, si ustedes se me portan mal, les voy a mandar a tierra que otros vendrán de lejanos, de otra lengua y los van a esclavizar y por 70 años ahora los voy a mandar y eso es lo que pasó. En hebreos nos va a decir que la disciplina al principio no es nada agradable, pero al final trae frutos. ¿Han leído esa parte o no? Entonces, gracias Dios por disciplinarme, ¿no? Gracias. Cuatro, el oficio de enseñar se consideraba sagrado porque mientras Dios enseña, él inspira, ¿qué dice ahí? A ver, él inspira también al hombre a enseñar. la instrucción de los niños empezaba en una edad muy temprana. Sí, instruyelo desde pequeño a los niños porque si no les hablan, no les instruye, entonces van a querer hacer lo que la gana se les da. Por ejemplo, a ver, desde la barriga ya. Y yo tenía, cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, veía que su barriga se hacía algo como sobresaliente y así, ¿no? Y mi esposa decía, ay, decía, pero no le decía nada y entonces cuando lo veía eso que hizo la siguiente vez, le dije, hijito, hijito, escúchame, con la mano suavecita en la barriguita, ¿le duele a mamá? Tranquilo, no te estires tan fuerte. Así le dije, y de verdad quien le empezó a, ya no a, a estirarse fuerte, de entre la barriga nada más. Eso, a temprana edad, hay que corregirle. A temprana edad también yo fui a recogerlo a mi hija y ella me dice, cómprame algo, papá. Y entonces le compré este alguna galleta, algo así para que coma. Entonces más allá resulta mi hija con un caramelo. Entonces le dije, ¿de dónde sacas el caramelo? ¿Quién te da? Dime la verdad. Dime la verdad y no te pasará nada. Papá, lo agarré de ahí. Eso es robar, hijita. Eso no se hace. Tú has cometido un gran pecado. Has quebrantado un mandamiento. vamos a pagar, vamos a decirle que que te perdone. Señora, le he robado este caramelo, ¿me puede perdonar? Sí. ¿Le voy a pagar? O aquí está, cóbrese. Ella quería un caramelo, pero robó. Entonces hablamos a la señora, sí, mamita, no hagas eso, le dijo. eso es robar, la próxima, si quieres algo, pídeme, le dijo, ¿no? Entonces solucionamos el problema y nunca más robó. Instrucción empieza de una edad muy temprana. El principio fundamental para la enseñanza, especialmente de los niños, fue enseñar poco a poco. Así es, poco a poco. Primer grado el abecedario a unir el abecedario la M con la A más la P con la A poco a poco. Segundo grado ya a leer más rápido. Tercer grado a sumar a restar y así va poco a poco. Bien, avanzamos. Ahí está. Métodos. Hay métodos principales para la enseñanza eficaz, ¿no? Sí. Hoy estamos enseñando un método virtual de lejos nomás. Más es expositivo que que práctico, ¿no? Pero nos ayuda por el internet, ¿no? Hay métodos principales para la enseñanza eficaz. El uso de la enseñanza oral, el uso de procedimientos memotécnicos, memorización, el uso de parábolas para instrucción moral. Sí. ¿Qué método usó Jesús acá? A ver, ¿quién me dice una? Parábolas. Parábolas. Parábolas, ¿no? Parábolas. de memorización. Enseñanza oral. Hay veces los chicos no aprenden por las palabras, hay veces tienen que aprender por la experiencia, ¿no? Hijo, no metas el dedo en el tomacorriente. Y un día un hermano nos visita a mi casa y mi hija era pequeña todavía y desapareció la llave. Lo buscamos por acá, por allá y no había. Al siguiente día lo encontramos metido a la llave dentro del tomacorriente y parece que le había pasado electricidad y lo había dejado ahí. Se había asustado. y ahí lo encontramos al siguiente día la llave metido en el tomacorriente y y cada vez después yo le digo hijita mételo ahí en el tomacorriente en la radio. No quería. ¿Por qué? Se había asustado que pasaba en la ciudad y hasta ahora le queda, ¿no? Tiene miedo poner enchufar la lavadora este ¿cómo se llama? este la freidora al aire o la arrocera entonces no hija le digo tienes se pone nomás con tu mano seca que no esté con cuidado de atrás no se agarra los fierritos le he metido así poco a poco ahora ya está haciéndolo ¿no? Pero le ha costado le ha costado ¿no? Bien educación judaica hasta acá vamos ya hemos visto hasta acá a ver preguntas sé que están cansaditos pero después de dos semanas de vacaciones preguntas ¿qué dice Sol ¿cómo estamos? ¿qué has aprendido el día de hoy? Bien pastor bueno hoy día he aprendido mucho acerca de los métodos pues ¿no? para poder este ayudar ahora a la juventud que puedan entender un poco más también he aprendido acerca de lo que mencionó de los lugares de los templos de la sinagoga lugares y varias cosas acerca de lo que estamos pasando hoy en la realidad yo ahora creo que los jóvenes están viviendo un cristianismo post pandemia como que ya no están acostumbrados a ir a la iglesia sino algunos los pueden ver virtual o ya no están acostumbrados a querer ir o los papás no saben cómo disciplinar a sus hijos no saben cómo hacer pero como decía usted nadie se quedó mal así que yo creo que es una buena forma también hablarle a los niños y hacerlos entender que es lo mejor que puedan ir a la iglesia muy bien ese Roger bueno como decía Sol estaba hablando sobre el enfoque de educación y no simplemente fuera de la iglesia sino también dentro de la iglesia que es algo muy importante aprendimos también datos muy interesantes de cómo era el principio antes la educación en la biblia ante dios que eras en la casa luego en el templo y cómo iba evolucionando y creo que es interesante saber ello para poder ponerlo en práctico porque si por ahí se empezó es porque dio resultados buenos y hay que volver a ello inculcar que en la casa bueno yo no soy padre pero en un futuro si tengo un hijo inculcarle estas cosas la educación tanto bíblica como todo que nos puede ofrecer Dios y nosotros también compartirlo de forma oral y escrita a ver Roger tú que estás con la tecnología que piensas de la educación online por ejemplo ahora hay carreras profesionales que ofrecen todo online y sacas tu título sí bueno tiene como todo no tiene cosas positivas y cosas negativas por lo general las personas que lo toman es porque están trabajando y quieren estudiar al mismo tiempo y bueno para ese tipo de personas que simplemente quieren tener un título creo que les puede servir pero es más es un poco complicado poder ponerlo en práctica las cosas que se hacen ya que es muy tedioso hacerlo ya pues tiene problemas de internet y cosas así pero si tú tienes las ganas y estudias aparte de lo que te pueden dar creo que va a funcionar pero sí es una herramienta muy buena actualmente que nos da Dios en todo el proceso ¿alguien sabe un poquito del metaverso? sí pastor cuéntanos Javier bueno el metaverso es un tema paralelo ¿no? es algo virtual que hoy en día hay mucha gente ya que está invirtiendo comprando espacios terrenos de acuerdo a la posibilidad económica dimensiones ¿ya? entonces es un es un espacio paralelo donde tú puedes que te digo invertir porque se está llevando como inversión inicialmente ahora ¿ya? y el año pasado estuve muy a boga pero con todo esto lo que ha pasado en Europa un poquito que ha quedado que te digo un poquito en stand-by vamos a decir pero si es un es un es un que te digo un un espacio ¿no? futuro que en adelante se va a llevar en ese en esa dimensión vamos a vamos a navegar en esa dimensión en esa dimensión vamos a navegar tu dinero ya lo vas a guardar a través de esos espacios entonces eso es lo que yo pude entender el año pasado en cuanto a metaverso de ahí no lo he vuelto a escuchar hasta hoy que usted le pronuncie ya Roger creo que puede hablar un poquito más de la tecnología del metaverso ¿no? creo que se refiere a otra cosa ¿no? Roger a lo virtual que se tiene que por ejemplo ahorita estamos como por por Zoom ¿no? pero el metaverso es una plataforma donde ya tú te compras un aparato y te hace sentir la sensación del momento en lo que está uno virtual en el otro lado de la pantalla algo así ¿no? sería ¿cómo es Roger? de repente tú sabes un poquito más no es que sepa tanto pero de hecho son básicamente te creas como avatares avatares es como que si tú te creas tu propio personaje y te introduces en esta realidad virtual de hecho te tienes que comprar como lentes son unos lentes virtuales que bueno esos lentes hacen que se conecte tu cerebro y es como que estés dentro de la televisión pongámoslo así ¿ok? y lo que se quiere hacer con el metaverso es que todos los trabajos que lo hagamos acá por ejemplo ponle yo soy profesor de inglés lo haga ya de manera online dentro de ese mundo virtual cree que el enfoque de Mark Zuckerberg que es el creador bueno el jefe el CEO de esta empresa quiere hacer que todos los trabajos que son normales que se puede hacer afuera se lo haga dentro de ese mundo virtual ese es el enfoque que quiere llegar Mark Zuckerberg gracias gracias creo a esa es la la dirección que está apuntando el metaverso ¿no? desplazar la educación presencial para un negocio también de que compren estos aparatos sensoriales que experimenten metidos dentro de una conversación virtual que sea no es real ¿no? fuera de la realidad ¿no? bueno a ver otro ¿quién falta su participación? Adrián sí pastor bueno me quedo con lo que usted mencionó de concientizar a los hermanos para fomentar la educación ¿no? dentro de los niños justamente como mencionaba en el modelo que tenía el pueblo de Israel es importante poder que ellos tomen conciencia ¿no? que la enseñanza comienza en la casa ¿no? que los padres tienen un rol fundamental porque los hijos son los que ven a los padres actuar ¿no? como usted mencionaba los hijos copian o imitan las conductas o las acciones de los padres entonces si ellos no están conscientes de eso probablemente puedan no puedan guiar a sus hijos con la palabra de Dios ¿no? es importante que ellos tengan conciencia de eso y bueno que crean rutinas dentro de la casa cultos devocionales para que los hijos también puedan adoptar esos hábitos que les ayuden a poder tener una mejor vida espiritual ya muy bien entonces tarea número uno para ir terminando anótenlo ¿qué cambios puedo hacer en la iglesia para tener una educación efectiva en una educación cristiana efectiva esta es la pregunta ya la próxima clase la trae esta pregunta respuesta ¿qué cambios debo hacer en mi iglesia para o aconsejar o decir al pastor para tener una educación cristiana efectiva ya todo lo que quieran escribir escriban mínimo media hoja mínimo media hoja ya listo ahí tienen yo voy a mandar este tema ahorita al grupo también el sílabos ya alguna pregunta antes de cerrar para orar y terminar ninguna padre celestial gracias por el inicio de esta clase tú has sido el maestro tú nos has ayudado y gracias por desafiarnos señor a tener una educación presencial a una educación efectiva como como tu palabra nos enseña por varios pasajes ejemplos modelos tanto en el antiguo como en el nuevo testamento gracias dios por tus hijos sé que tú obrarás en la vida de ellos en sus familias y serán de gran influencia en su iglesia para transformar la educación donde han sido llamados donde han sido puestos gracias señor oramos muy agradecidos en el nombre poderoso de jesús nuestro señor y salvador amén escúchenme tarea que no me cumplan van a salir jalados porque después lo hago después presento ese cuento ya es que si busque un espacio un tiempo orgánícese para cumplir el próximo lunes ya no voy a dejar muchas tareas solo esa preguntita nada más que haría en su iglesia para tener una educación efectiva conforme a lo que estamos aprendiendo listo Dios les bendiga buenas noches nos vemos chau bendiciones bendiciones chau ¿sí? ¿sí? Gracias.